Como bien saben, esta mañana presentamos la programación para este trimestre de Cartagena Piensa. Un proyecto que busca promover el conocimiento, la divulgación y el debate en el campo de la ciencia y del pensamiento. Una apuesta clara del Gobierno municipal y de la Concejalía de Cultura por fomentar la pluralidad y traer a exposición pública puntos de vista diversos y diferentes. Este es un ejemplo del tipo de estrategia cultural que queremos llevar abierta, dialogante y de calidad. Los debates de ideas durante estos días nos los aportarán filósofos y escritores como Javier Sádava o Franco Bifo Berardi, entre otros muchos igualmente prestigiosos. Como inicio del programa, este mismo viernes participaremos en la Noche Europea de los Investigadores que organiza la Universidad Politécnica de Cartagena y que ahora detallará la vicerectora. En este evento lo que se pretende es acercar la investigación y la ciencia a los cartageneros y hacerlo de una forma divertida. Es también una manera de sumarnos a las celebraciones por los 25 años de nuestra UPCT, algo que nos hace sentirnos orgullosos de la base y del potencial que tenemos como municipio. En esta edición de Cartagena Piensa festejaremos el Día Mundial de la Filosofía y celebraremos el ciclo de mujeres, arte e historia, poniendo en valor las aportaciones de historiadoras, y artistas que han transformado los contenidos de la historia tal y como hoy la conocemos. Como ven, una edición que ha sido confeccionada al detalle con una idea muy clara de lo que se quiere, tanto por los técnicos de la Concejalía de Cultura como por el grupo promotor, a los que me gustaría dar las gracias por el trabajo callado y desinteresado que habéis realizado y que continuéis realizando durante todo este tiempo. La cultura es el alimento que necesita la libertad y solo desde el conocimiento se es realmente libre. Por eso la cultura tiene que estar destinada a todos y no solo a pequeños grupos, ni a hacerse para el deleite de una selecta minoría retroalimentada. A través de ella lo que se debe es fomentar el pensamiento crítico con argumentos, solidez y desde la tolerancia, como vosotros hacéis. En definitiva, y esa es nuestra labor, y de aquí en adelante así será, queremos que la ciencia, la investigación y la cultura inunden todos los rincones de nuestro municipio y que nuestros vecinos, los cartageneros, sin distinción, disfruten y aprendan de Cartagena Piensa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, soy Catalina Egea, la vicerectora de Investigación, Referencia y Divulgación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y, bueno, lo primero era, quería dar las gracias a Cartagena Piensa por habernos invitado de nuevo a la presentación de esta edición. Y la verdad es que nosotros estamos participando con Cartagena Piensa de una forma más o menos intensa, pero desde el principio, y yo creo que formamos parte ya de la familia. También quería decir que el papel de la universidad, como todos ustedes saben, es formar a los futuros profesionales y también generar conocimiento, pero ese conocimiento viene generado gracias a la investigación, a la ciencia que se está desarrollando. Nosotros hacemos ciencia en la universidad, pero no tiene ningún sentido si no la damos a conocer, si no transferimos ese conocimiento a las empresas y, sobre todo, si no la damos a conocer a la ciudadanía, porque la universidad tiene que rendir cuentas al final a la sociedad. Entonces, eventos como este creo que son fundamentales para que realmente se difunda esa investigación que se hace a nivel de la universidad. Bueno, nosotros vamos a iniciar las acciones de Cartagena Piensa con la Noche Europea de los Investigadores, que como saben es un evento que se celebra el último viernes de septiembre y se celebra en multitud de ciudades europeas y, en nuestro caso, viene acogido a través de un proyecto europeo denominado Medna y Go to School, en el cual están implicadas las universidades públicas de la región de Murcia y también las universidades públicas de la Comunidad de Valencia. En este proyecto la idea es abrir esa ciencia a los jóvenes para recabar fundamentalmente vocaciones STEM y que los jóvenes sepan realmente lo que hacen los ingenieros y los matemáticos y todo lo que serían las carreras que realmente tenemos en la Universidad Politécnica de Cartagena. Se han desplegado, bueno, como ha dicho el concejal, estaremos el día 29 en Héroes de Cavite y en la Plaza Mayor durante todo el día con una serie de stand y vamos a tener 24 actividades diferentes. Me van a permitir que lea algunas de ellas. Por ejemplo, algunas llevan el título de Cultivo hidropónico en bandejas y uso de compost en agricultura sostenible, turismo sostenible y digitalización del patrimonio, movilidad urbana sostenible, visión artificial y vehículos inteligentes, inteligencia artificial y robótica para mejorar la salud emocional de los mayores, realidad aumentada aplicada a la enseñanza y a la divulgación, etcétera. Hay una serie de actividades y este año tenemos una novedad y es que se ha hecho un pasaporte científico, de forma que las personas que pasen por cada uno de los stands van a poder sellar que han hecho esa actividad y luego podrán optar a una serie de regalos, del branding de la universidad o bien algo relacionado también con las redes sociales, según me ha comentado la coordinadora de la unidad de cultura científica. También vamos a tener en estos stands nuestros equipos de competición, por ejemplo el de Moto UPCT, que están desarrollando una motocicleta de competición, los UPCT Makers también y el UPCT eSport. Y por supuesto tendremos también las asociaciones de jóvenes investigadores. Tenemos previsto que vengan unos 1.200 estudiantes preuniversitarios, que algunos de ellos están implicados en los congresos que hacemos de jóvenes investigadores, que es el SIMIP y el IBIES, que no sé si les suenan, pero son jóvenes que vienen, hacen un periodo de investigación relacionado con la universidad y luego hacen como unos mini congresos, como si fueran ya científicos en toda regla. Es muy ilustrativo y a ellos pues les viene muy bien y es una forma también de despertar esas vocaciones STEM. Y también vamos a contar con la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena. Por supuesto, y como no puede faltar, vamos a tener un bienestar dedicado a nuestra Universidad Europea de Tecnología, que es una alianza que todos conocen también por la prensa, en la que somos nueve socios. De hecho, estamos celebrando esta semana la Semana de Cartagena y tenemos aquí a gente de diferentes países. Y bueno, concretamente se van a quedar investigadores y alumnos de la Universidad de Troyes, en Francia, y también de Sofía, en Bulgaria. Bueno, paralelamente a esas actividades, el mismo día, también se van a desarrollar otras actividades en colaboración con el Teatro Romano y como, por ejemplo, la visita, perdón, Construye la Ciudad Romana, Conoce Cartago Nova y eso en colaboración con el Teatro Romano. Y también vamos a tener una visita por la mañana al Museo del Agua y la Energía de la UPCT situado en el campus Alfonso XIII, por si alguien también está interesado en conocerlo. También, en colaboración con el Teatro Romano, tendremos un taller denominado Aprende Ingeniería con los Clásicos y ya por la tarde una visita virtual al teatro romano utilizando, pues, gafas 3D y todo eso. Y, por último, tendremos también una charla impartida por José Antonio Muñiz Olevares, fundador y director de Digivisión y director de documentales de Ingeniería Romana titulado Contenidos digitales y realidad virtual hoy, la gran oportunidad. O sea que les esperamos a todos el día 25 a que visiten nuestro stand, perdón, el día 29, que es el viernes, y estoy con el 25 aniversario impreso en la cabeza porque estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra universidad. Bueno, ya solamente para terminar espero, pues, que todos ustedes nos visiten, que tengamos mucho aforo, que podamos despertar muchas vocaciones, estén entre los jóvenes y que a ver si entre todos somos capaces de hacer ver a nuestros gobernantes, pues, que es necesario invertir en ciencia porque la ciencia realmente es el futuro. Sin ciencia una sociedad no tiene futuro y la investigación es realmente lo que nos va a permitir progresar. Con esto termino mi exposición y muchísimas gracias. Y, sobre todo, estoy para agradecer a la Concejalía de Cultura el permitirnos participar en el ciclo Mujeres, Arte e Historia, donde vamos a participar ofreciendo nuestro espacio para acoger algunas de las charlas dadas por algunas de las más eminentes mujeres y feministas también en el campo de la historia y de la cultura. Destacar especialmente a Isabel Morán, Samira Mis González y Patricia González, que nos presentará su libro Cunus, Sexo y Poder en Roma, además del de Soros, Mujeres en Roma. Y, simplemente, muchas gracias a la Concejalía por permitirnos participar en Cartagena-Piensa. Gracias. Sorpresa. Buenos días. Muchísimas gracias. Mis palabras son solo para felicitar al ciclo Cartagena-Piensa, que se ha ganado un respeto mucho más allá de Cartagena. Eso hay que reconocerlo por esas características que ya se comentaban. La pluralidad, sin ninguna duda. La actualidad. Se aborda todos los desafíos de nuestro tiempo y los aborda desde una perspectiva amplia y plural, científica, con lo mejor del pensamiento contemporáneo. Es impresionante hacer la lista, seguir la lista de los Cartagena-Piensa de todos los ciclos que ha habido. Y como no podía ser menos, pues en este ciclo también tenemos pluralidad y tenemos actualidad. La historia, muy importante, la ciencia, aquí. Y, como no, los nuevos desafíos de futuro. Está toda la visión desde la perspectiva de género, que es uno de los grandes cambios, más importantes cambios que nos aportó el final del siglo XX y primeros del siglo XXI en la historia de la humanidad y sigue aquí presente. Y el otro gran desafío es nuestras relaciones con la naturaleza. Se hablará del Mar Menor, como no. Pero también les tengo que decir que lo que está sucediendo en el Mar Menor, o mejor dicho, algunos de los cambios que han venido a partir de la crisis y la respuesta a la crisis del Mar Menor, están suscitando una atención mundial muy impresionante, incluido en Naciones Unidas, por la ley 19-20-22, que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor. Y es una innovación enorme en el pensamiento y en la construcción jurídica. Esta innovación nos lleva también a otra, que es los derechos de la naturaleza. Precisamente sobre eso versará mi conferencia. Sé que su propio título lo expresa claramente. De los derechos humanos a los derechos de la naturaleza, 75 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que celebramos este año y que celebraremos precisamente esos días. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que supuso un antes y un después en la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Y está pendiente que una nueva Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea de la Tierra, acabe algún año de estos proclamando una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, que nos permita de verdad hacer las paces con el planeta y establecer una relación diferente de la sociedad con la naturaleza, poniendo en el centro a la naturaleza y sus derechos en sí mismos, el derecho de la naturaleza a poder existir, a poder evolucionar de manera natural, a ser protegida y a ser restaurada. Eso es uno de los pensamientos más actuales y más avanzados de nuestro tiempo. Y a pensar, es a lo que nos invita el ciclo y a lo que yo también les invito e intentaré contribuir a todos ustedes. Gracias. Un año más, aquí estamos iniciando el curso y presentando el programa número 21 del Cartagena Piensa. Yo voy a hablar en nombre del Grupo Promotor. Soy Ángeles Artés y lo primero de todo, daros las gracias a todos los que formáis parte de este proyecto. Yo creo que formamos un buen equipo y que nos espera un recorrido largo y brillante. Después de escuchar a todos los que habéis tomado voz esta mañana decir lo que es el Cartagena Piensa, a mí se me expande el corazón. Digo, qué bien lo han entendido. Eso es el Cartagena Piensa. El Cartagena Piensa es ese espacio plural, amplio, diverso, que mantiene un hilo con la información, el pensamiento y el debate, que tiene como intención divulgar el pensamiento científico y el pensamiento filosófico y de darnos a los ciudadanos herramientas para entender el mundo que nos está tocando vivir, para entender el mundo y dejar nuestra construcción de un mundo mejor. Entonces, yo cuando escucho a la vicerrectora, cuando escucho al concejal, cuando escucho a Joaquín, digo, pues sí que es verdad, sí que este trabajo de siete años ha calado en la sociedad de esta ciudad pequeña y ha hecho que los ciudadanos seamos cada… Bueno, cuando cambien a Elena, perdona que no te había nombrado. No me quiero dejar a nadie. ¿A quién me he dejado? ¡Ay, es verdad! Bueno, perdonadme, es que no te veía. Cómo vamos incorporando espacios del centro de la ciudad, de la periferia, espacios distintos y como ya se ha dicho todo, y yo no me quiero extender más, que encima hoy hemos empezado con retrasos, sí que me voy a permitir contar las partes pequeñas del programa que aún no se han dicho. Dentro de las partes pequeñas del programa, pues yo quiero destacar los Be and Purity, que eso es una costumbre saludable de crear pensamiento, debate y conversación en un entorno muy cómodo, donde, que puede ser un bar, nosotros casi siempre vamos al soldadito de plomo, pero tenemos intención de ir a otros, donde se trata un debate de actualidad, desde la conversación, desde la interrupción positiva, desde el buen tono de voz y si cae una cerveza o un té, pues bienvenido sea. En este programa, uno de ellos, que lo va a presentar mi compañera que está ahí sentada, se va a abordar el tema de las drogas, qué actitud se toma en la actualidad frente a las personas con esta adicción, si apoyar o castigar. Un debate interesante y de plena actualidad. Otra de las cosas pequeñas que suponen un hilo en el recorrido cultural de la ciudad son los cafés filosóficos, que utilizando la filosofía se abordan situaciones que afectan al desarrollo de la conciencia humana. Este año, perdonad que diga este año, este trimestre tenemos dos, en colaboración directa con la Asociación Filosófica de la Región de Murcia. Una de ellas se llama ¿Tiene la ciencia respuesta para todo? ¿Es posible que la ciencia nos dé respuesta a todas las incertidumbres e incógnitas que nos presenta la actualidad? Ese es el título de uno de los cafés. Y el otro título vinculado con la incertidumbre y la falta de proyección al futuro es si realmente es un buen momento para traer hijos a este mundo. Esos son los dos temas que se les va a hincar el diente, temas que a veces preocupan bastante a un sector de la población que está en eso, está en esa edad de la plena crianza. Yo ahora voy a hacer un apartado especial porque voy a nombrar a la Escuela de Pensamiento Libre. Me parece que es de obligado que esté en nuestro programa una actividad donde personas con niveles cognitivos distintos somos capaces de participar en términos de horizontalidad y de igualdad de una actividad donde cada uno aporta su visión de algo. Eso es una actividad que acompaña el programa El Cartagena piensa ya varias ediciones, creo que vamos por la tercera o la cuarta. Es algo que de verdad nos hace disfrutar y nos hace crecer y nos hace entender la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la equidad. Ahí nada, que parece que son cosas así pero son perlas que pesan mucho en la conciencia de las personas. También, por supuesto, también quiero destacar la filosofía para niños, un taller recurrente que se sucede por todos los pares de la ciudad yo creo que ha recorrido ya dos veces la periferia nuestra que tiene aceptación que cuesta, que cuele porque claro, filosofía para niños es poco rival frente a las sesiones de fútbol y de cosas así pero bueno, poco a poco se va sentando el club de ensayo que va aprovechando que viene Javier Sada lo vamos a vincular, el club de ensayo es otra apuesta importante del Cartagena porque juntar a ciudadanos que lean y reflexionen sobre temas de actualidad cuesta eso lo hacemos en relación con la biblioteca municipal que nos aporta los locales, los libros, los tiempos porque si una cosa buena tiene el Cartagena y ya estoy casi terminando es que también se ha sabido implicar a distintos sectores y a distintas concejalías para gestionar un mismo producto eso es muy importante es muy importante que el Cartagena tenga socios como la UPCT como la UMU como distintas asociaciones pero también es muy importante que distintos servicios y concejalías de este mismo ayuntamiento sean capaces de juntarse coordinarse y ofrecer cosas conjuntamente como igualdad que este año no este trimestre nos ofrece el ciclo mujeres en la historia siempre es habitual que las distintas concejalías dentro del ámbito de las ciencias sociales o del humanismo colaboren con el programa y entre todos seamos capaces de construir este programa que es el que ya tiene peso en la ciudad porque al Cartagena piensa le pasa un poco como a la dos todo el mundo la ve y a todo el mundo le gusta ¿eh? sí ¿ves? mi patricio me ha apuntado que destaque la mesa sin hogarismo un tema que está empezando a tomar fuerza ahora que necesitamos conocer y saber qué quiere decir a qué ciudadano se afecta y qué trascendencia tiene eso que la vamos a hacer en el programa como no tengo programa el programa no lo tengo en digital no me acuerdo la fecha pero creo que que es en noviembre eso consultaros en la web que esté a viaje no hay programa impreso en sí colaboración con los servicios sociales por lo que decía yo de las concejalías y ya para acabar y no entretenerme más quiero destacar la última charla la última charla la de Pablo 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 es un chico muy joven de Cartagena con un currículum excepcional vinculado a la investigación marina es oceanógrafo ha participado en un montonazo de proyectos de investigación internacionales y en expediciones también internacionales amigo del Cartagena piensa porque me voy a seguir la tercera vez que viene y por supuesto es un libro que será muy interesante en donde se llama El mar que se muere vinculado al mar menor donde se plantea los retos que genera una situación como la que está viviendo la laguna y lo difícil que es enfrentarlo y asumirlo tanto desde la parte científica como de la parte política un trabajo que tenemos inminente que hacer para obtener los mejores resultados bueno pues yo ya habéis dicho que la cultura es esencial que me ha encantado para que lo digas porque es verdad tú también lo has dicho la cultura no se gasta y la cultura se invierte lo que se invierte bien genera beneficios y el Cartagena piensa yo creo que genera beneficios visibles para todos los ciudadanos de esta ciudad y ya para terminar recordaros las charlas de mañana las charlas de mañana de Antonio Muñiz de Juan Antonio el viernes es verdad señor bueno perdón ya habéis visto que me ponéis nerviosa tantas caras mirando es el viernes es una charla muy pasa mañana muy bien dicho es una charla muy interesante que viene a cerrar el ciclo de la noche europea de los investigadores y las investigadoras muchísimas gracias por vuestra atención espero que nos veamos en enero otra vez con nuevos proyectos y muchas ganas de seguir trabajando por la cultura muchas gracias